¿Qué es la especialización en liderazgo para la gestión social? La especialización en liderazgo para la gestión social ha orientado su campo de conocimiento a la planeación, la implementación y la evaluación de proyectos sociales y educativos para promover la participación de gestores sociales comprometidos con la construcción de una sociedad más justa y más incluyente. Nuestro plan de estudios se orienta por los principios institucionales que buscan la formación integral. Su plan de estudios tiene dos componentes, el componente de profundización y de fundamentación y las diferentes asignaturas se organizan alrededor de tres ejes. El eje de contexto y desarrollo, el eje de ignacianidad y el de gerencia social. El influenciador de nuestro programa es, por un lado, la modalidad virtual que busca llegar a las diferentes regiones y territorios. Segundo, la construcción de una comunidad virtual de aprendizaje que reconoce la experiencia que traen los estudiantes y que se complementa con el saber de los expertos, que son los docentes. El egresado de la especialización en liderazgo para la gestión social será un líder y gestor social que se guíe por principios humanistas, éticos y de responsabilidad social con capacidad para la planeación, gestión, seguimiento y evaluación de proyectos sociales y educativos. El egresado del programa de especialización en liderazgo para la gestión social estará en capacidad de desempeñarse como gerente social, caracterizado por el dominio de competencias a nivel de la contextualización de la realidad, las cuales le aportan en el análisis del contexto y la intervención de la realidad social a favor de las poblaciones más excluidas de la sociedad. Para más información ingresa a www.javeriana.edu.com Vigilada MIM Educación